Perla Cacela, Cecilia Lafáez de Medio Ambiente, bueno, se vienen residuos electrónicos nuevamente, esto que tuvo muy buena aceptación durante el año pasado, bueno, vuelve este año, no vas a contar cómo es, porque va a ser la próxima semana, bueno, algo sumamente importante. Sí, es una nueva campaña, la cuarta, estamos promocionando esto para que todos los vecinos la conozcan y puedan traer sus aparatos electrónicos. Ya te digo, la cuarta, la verdad es que nos fue muy bien en las campañas anteriores y el motivo de la campaña que hace que podamos darle un destino final, por eso la llamamos otros finales posibles, a esos residuos que además tienen componentes peligrosas, es buenísimo. Así que espero que todos puedan participar y sacarse ese aparato electrónico que tanto molesta. Vamos a estar recibiéndolos la semana que viene, del lunes 25 al viernes 29, en el Beto Mesa, como campañas anteriores, de 9 a 14. A cambio a las personas que traen sus residuos electrónicos, un regalito, unos plantines, que los compramos al taller protegido, con lo cual ya la componente social que tiene el programa también estamos colaborando con una entidad de Junín. La verdad que con esta campaña también estamos evitando que todos estos residuos ocupen un espacio en nuestra celda, en el relleno sanitario, así que por eso invitamos a todos los vecinos de Junín a que participen, a que se acerquen, cualquier duda, cualquier inconveniente, saben cómo contactarse con nosotros, a la oficina de medio ambiente, que nos llamen si tienen alguna consulta. Así que bueno, vamos a estar ahí de 9 a 14 horas esperándolos a todos. No es cualquier aparato electrónico o aparato eléctrico, por ejemplo, no iría lo que sería línea blanca, lavarropas, heladeras, pero sí iría todo lo que es electrónico, digamos, de computación, monitores, teclados, mouse, alguna radio, bueno, todo ese tipo de residuos los vamos a estar recibiendo.